Estimado también un reconocimiento que le hacen por la misión que están cumpliendo para ayudar a la gente por parte de las palomas ahí en la comunidad de Arizona. Primero, pues este fin de semana tienen un torneo de golf. Estimado Héctor Vázquez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Alberto. Buenos días a todos. La verdad que sí, sí tenemos ahorita el torneo que le decimos el Gonzalo en frente, Luis González, el exjugador de los Diamondbacks. Hoy trabaja todavía con la organización de los Diamondbacks y hay 18 exjugadores y jugadores actuales que van a dar parte de su tiempo, convivir con nuestros huéspedes, con nuestros clientes. Pero también para recabar recursos para una fundación que se llama One Mission. One Mission es una organización que ha construido más de 700 casas ahí en Puerto Peñasco. Y nosotros como empresa y como parte de las directrices de nuestro consejo, pues tratamos de seguir apoyando a instituciones que apoyan a la localidad. ¿Cuándo es el torneo de golf? Este torneo es viernes y sábado. Viernes es ronda de práctica. Sábado es cuando se convive con los jugadores en un torneo y luego en una fiesta jaguayana en las instalaciones ya de Las Palomas. En Las Palomas en Puerto Peñasco, ¿verdad? En Puerto Peñasco, así es. ¿Pueden participar? De hecho, acabamos de pasar el rally con más de 7500 motos. Gracias a Dios, todo salió muy bien. ¿De qué se trató hoy? A ver, por ejemplo, este rally. El rally de motociclistas es una ya tradición que inició Oscar Palacio hace 19 años. Y hoy, pues, este fin de semana, que es el fin de semana, los veteranos nos visitan más de 7500 motos donde se llenan. Ahora sí que toda una fiesta de motociclistas peñascos. Tienen gente desde el DF, Mazatlán, Tijuana, Mexicali, Hermosillo, Caborca, Phoenix, Tijuana, San Diego, Los Ángeles, Las Vegas. Se llena de motociclistas y se hace todo realmente una fiesta de motociclistas peñascos que afortunadamente, pues, todo un éxito este fin de semana. Y también, además, pues, nos sirve para dar a conocer este destino turístico. Excelente. Pero lo importante, qué bueno, me da gusto que en medio de todo lo que ha vivido el Estado, la actividad turística en Puerto Muñasco, por lo que veo, entonces, esta es una buena noticia para cerrar el segmento. Está, pues, activa, fluyendo, Héctor. Fíjate que es una muestra de que hay muchas partes donde la seguridad está controlada, vamos a decir, y es una invitación a toda la gente que quiera visitar Puerto Peñasco y, obviamente, Las Palomas a que vayan. Es un destino de playa seguro, es el principal destino de playa de México. Nosotros, Las Palomas, somos un desarrollo de cuatro diamantes por la AAA, la Asociación de Automovilistas de México, único en el Estado, el más grande y el mejor rankeado de todo el Estado. Bien, que me da mucho gusto. Y este, a ver, el que participe este fin de semana, porque hay mucha gente que le gusta el golf aquí en Hermosillo, en Sonora, por eso tenemos a Los Lagos, tenemos otros campos en Cajeme, y este programa, pues, es estatal. El que participe este fin de semana puede ir a Puerto Peñasco. Los participantes van a ayudar a la Fundación One Mission para la construcción de casas, ¿no? Ya construyeron 700, ¿van a construir otras más? ¿O cómo será? ¿Cómo es? Sí, no, no, se sigue creciendo, se sigue creciendo. Más que casas, como dicen, son comunidades lo que se construye, porque la gente a la que se le construye la casa tiene que tener ciertos requisitos. O sea, si no sabe leer antes de que se construya la casa, tú tienes que demostrar que aprendiste a leer. Si tus hijos no están yendo a la escuela, tienes que demostrar que tus hijos empiezan a ir a la escuela. O sea, si sabes vacunar, tienes que enseñarle a tus vecinos a vacunar y a vacunar a tus vecinos. Es un trabajo de crear comunidades. Está muy interesante el proyecto de One Mission. Hoy creo que también se extendió ya al poblado Miguel Alemán. Y aparte, ahora por la parte del golf, como dices, que muchos golfistas escuchan, pues van a tener la oportunidad de jugar con jugadores como Luis González, Lerubiel Durazo, Rodrigo López, Luis César, Jaime Derr, ahí se me fue el, 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 bueno, varios jugadores que andan por ahí. Scott Harrison, Harrison, varios jugadores que nos estarán acompañando en, en este fin de semana en Las Palomas. ¿Cuántos condominios son? Mira nomás con la imagen que estamos vistiendo. No había visto ya todo el crecimiento que tiene ese desarrollo. Ahorita son nueve edificios de diez a quince niveles y tenemos en total ochocientos cincuenta condominios de una a cuatro recámaras. ¿Ochocientos cincuenta? Ochocientos cincuenta y están en procedimiento de reinicio de construcción de doscientos sesenta más. Excelente. A ver, ¿y cuánta, cuánta gente trabaja ahí en Las Palomas? Pues actualmente están trabajando más de quinientas personas. Ahora sí que día y noche porque el, ahora cuando ustedes andan de descanso nosotros estamos trabajando. Oye, hay mucha gente obvia de Arizona, ¿no? De, de Estados Unidos. Es, es, yo creo que son sus mayores clientes, ¿sí? El, el, nuestro principal mercado, sin duda, es Phoenix y Tucson, que ellos tienen aproximadamente el sesenta y cinco por ciento del mercado. Más, sin embargo, el, el otra parte de lo que es el mercado extranjero, tiene mucha gente de lo que es el Valle Imperial y del sur de California, que se está volviendo cada vez más común, que la gente baje hasta, hasta Peñasco por, por lo completo y la infraestructura turística que ya tiene establecida. También gente de, del Paso, Texas y las cruces de Nuevo México, ya que somos su, su playa más cercana, ¿verdad? Entonces, es como, como se conforma el mercado de Puerto Peñasco y de Las Palomas. Pues, felicidades, enhorabuena, buena noticia, digo, para el sector empresarial turístico, ¿no? Y entre empresas nos apoyamos mejor para, pues, porque Sonora se lo merece y, insisto, en medio de todo lo que estamos viviendo, es positivo que haya este tipo de eventos. ¿Dónde, dónde, para más información pueden consultar para este torneo el fin de semana, Héctor? En laspalomasresort.net. Esa es la página oficial, ahí encontrarán información del, del destino. Y lo que decías tú, para el sector empresarial, el sector turístico es el sector, es el más dinámico actualmente. Solo Peñasco en los últimos tres años ha crecido un 74% en su derramar por, por, por hospedaje. O sea, para que, para que veas lo, lo dinámico y, y el impulso que, que está teniendo el turismo aquí en Sonora. Me da mucho gusto de eso se trata y ese, ese porcentaje de crecimiento yo creo que es un dato duro importante también. Y para, para el evento en laspalomasresort.net también o en, 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 en Facebook. Laspalomasresort.net, ahí pueden encontrar toda la información del torneo. Y de nuestros próximos eventos tenemos esta, la fiesta de año nuevo con Jair y, y otros muchos más. Ah, de esa me, me, me vas a comentar después. Luego, platicamos después. Por supuesto que sí vamos a estar platicando, pero en Facebook están como laspalomasbeachengolfresort, ¿no? No, 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 laspalomasresort.net. Ah, no, sí, pero en Facebook, me refiero a Facebook. En Facebook laspalomasbeachengolfresort. En Golf Resort, exacto. ¿Ahí también hay información al respecto? También hay información, ahí hay, sí, ahí está toda la información. Muy bien. Gracias Héctor, estamos en contacto. No, gracias. Felicidades, enhorabuena. Gracias, hasta luego. Hay que apoyarnos siempre entre empresas, como lo he estado diciendo, insisto, en la economía sonorense, en, en, pues crear esta atmósfera de oportunidades. También el sector turístico es muy importante y qué bueno que Peñasco, al margen de toda esta ola de violencia inédita que vive el Estado, que la actividad empresarial siga es muy, pero muy positivo. Corte, es decir, y sigue así, bollante, fluyendo en todos los aspectos y por eso siempre estamos dando esas buenas noticias también. Sí se puede, somos más grandes que los problemas. Corte y vuelvo con más información. Hablando. Gracias.